Con la pinche Mara no se joda, diga eso también. Con la pinche Mara no se joda. Esto muchacho, ¿quién hace los playeres? Dale a usted, yo le hice con una pelada. Peda, mira el playero, estoy pelado. Bueno, y recuerden una cosa. Acá tienen delante suya, Manuel Velázquez Vázquez, líder oficial de la marabunta gran hijo de putas. Quien tenga huevas que ven a por mí. El segundo tiro que le meto ya es esta pelada, a ver si se muere ya una puñetera vez, ¿no? Puche, vámonos de acá.